La influencia de Luis R. Conríquez en la música de Peso Pluma Una de las figuras más influyentes en el género de los corridos ha sido señalado como el mentor no oficial de nada más y nada menos que Peso Pluma. Aunque el joven artista ha alcanzado la fama por su cuenta, el rol que jugó Conríquez en su ascenso no puede pasar desapercibido. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente Luis R. Conríquez fue clave en el éxito de Peso Pluma o todo es un malentendido? Durante una reciente entrevista con la mole, Luis R. Conríquez reveló detalles sorprendentes sobre su relación con Peso Pluma, dejando a todos boquiabiertos. Yo me lo llevaba a los conciertos y miraba cómo se movía de aquí para allá. Le metía ganas y se agarraba de lado a lado el pesito, confesó el cantante. Una verdadera revelación que dejó a más de uno con la boca abierta. Según Conríquez, desde el principio vio en Peso Pluma un talento innegable, un morro que, en sus propias palabras, estaba destinado a ser un grande dentro de la industria. Sin embargo, a pesar de lo que muchos podrían pensar, Luis R. Conríquez no se atribuye el mérito del éxito de Peso Pluma. No me considero parte de su logro porque él se lo ganó, agregó Conríquez, mostrando humildad y respeto por el esfuerzo y dedicación de su colega. El apoyo que Luis R. Conríquez brindó a Peso Pluma en sus inicios ha generado un sinfín de especulaciones. Algunos fans aseguran que sin el respaldo de Conríquez, Peso Pluma no habría llegado tan lejos. Y es que, según cuentan, las giras y conciertos en los que participó junto a Conríquez le dieron la experiencia y exposición necesarias para captar la atención del público y de las grandes disqueras. Las palabras de Luis R. Conríquez han alimentado estas teorías, pero lo cierto es que el éxito de Peso Pluma parece ser una combinación de talento, trabajo duro y quizás un poco de la guía de su mentor. Siempre vi en él algo especial, comentó Conríquez. Pero también fue claro en señalar que todo lo que Peso Pluma ha logrado es gracias a su esfuerzo. No cabe duda de que Peso Pluma ha sabido ganarse su lugar en la industria musical. Con su estilo único y su capacidad para conectar con el público, ha logrado consolidarse como uno de los nombres más importantes del momento. Y aunque Luis R. Conríquez lo ayudó en sus primeros pasos, es Peso Pluma quien ha llevado su carrera al siguiente nivel. La relación entre Luis R. Conríquez y Peso Pluma parece estar más cerca de la amistad que de una mentoría tradicional. A lo largo de los años han compartido escenario, experiencias y sobre todo, el amor por la música. Conríquez lo vio crecer y aunque no se considere responsable de su éxito, no cabe duda de que su apoyo fue muy valioso. Pero, ¿qué opina el público? Las opiniones están divididas. Algunos creen que sin Luis R. Conríquez, Peso Pluma no habría llegado tan lejos. Mientras que otros aseguran que el joven cantante habría alcanzado el éxito tarde o temprano, con o sin la ayuda de su colega. Lo que es indiscutible es que juntos o separados, ambos han dejado una huella imborrable en la música regional mexicana. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!